Ahora si iré por mis islas malvinas. Por favor, capitán, para la casa. Oye, ¿qué te pasa Argentina? Esas islas siempre serán mías. Ahora verás el poder británico, te declaro la guerra. Son susas, me las voy a estar en la casa. Uy, griega y griega, me salve que Argentina no sabe que tengo territorio aquí. Ja ja ja, me enteré reno, hundí que Argentina te quitó todo tu territorio, así que dame Gibraltar o te extingiré del mapa. Ok España, no te daré Gibraltar, te declaro la guerra.